Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio Jai. Il faut oublier, tu peux oublier, qui s'enfui déjà, oublié le temps, des malentendus et le temps perdus. Hola Mookie, disculpa que aquí tuvimos un inconveniente técnico, la tecnología a veces no nos acompaña y bueno, tuvimos 10 minutos fuera del aire Mookie. Hola Mookie, hola, ¿me escuchás? Con muy bajo volumen te escucho yo, Mookie. Con bajo volumen. Sí, no sé si es mi... Es curioso, será, ¿me escuchás ahora mejor? Ahí le estoy pidiendo a Ezequiel a ver si puede trabajar. Tatiana, ¿vos lo escuchás bien? No, también bajito. No, no es mi retorno entonces. Yo los escucho muy bien a ustedes dos, pero si quieren puedo hablar más alto, me da la voz, no hay problema. No, es la tecnología, es la consola que no, digamos, no está bien tu canal. La consola que no consola. Y a veces, mirá, Tatiana se ríe. Bueno, hola, Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchás vos ahora? Buenos días, sí, ahí te escucho mejor. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Un poco triste porque no pudimos empezar a tiempo, pero bueno, esas son las limitaciones de la tecnología, ¿no? Sí. Vamos a empezar el tema que quiero hoy hablar. Hoy estamos a 24, que es las vísperas de Navidad, que además festejadas de un modo u otro por la gran, gran mayoría de la población mundial, incluyendo en países no cristianos como China y Japón, donde si bien no es una fiesta oficial, de hecho lo es, nadie trabaja. Y, por supuesto, tiene distintos connotaciones desde el punto de vista de marketing. Son países donde la Navidad es un concepto marketinero y muy poco religioso, ¿no? Exacto. Tenemos nosotros entre nuestros oyentes mucha gente que los festeja. A ellos, por supuesto, nuestros mejores deseos para estas fiestas. Estamos mucho mejor. ¿Cómo decís? Mejoró todo, Muquillán. Mejoró todo. Mejoró todo. Ya, pues será porque hablamos de la Navidad y quizás entonces tuvimos un empuje celestial, ¿no? Y el Papa Noel. El Papa, sí, el Papa Francisco y el Papa Noel. Voy a contar algunas cosas sobre Navidad que, primero de todo, que hay costumbres distintas en distintos países. Para mí, de chico, haberme criado en Argentina siempre me pareció curioso que todas las cosas que uno veía de la Navidad, los dibujos animados e incluso las películas, mostraban una Navidad blanca, una Navidad nevada. Sí, porque teóricamente la Navidad hace frío y nieva y, por supuesto, vamos a Buenos Aires y nos cocinábamos de calor. Y yo no entendía de qué se trataba, por qué la Navidad era con nieve, ¿no? Pero las diferencias realmente en las costumbres, por ejemplo, en la Argentina entiendo que los regalos se abren a medianoche en la Navidad, mientras que en los Estados Unidos se abren a la mañana próxima, ¿no? Claro. Yo creo que en Estados Unidos la Navidad es una mezcla de Reyes y Navidad, porque es con regalos para los chicos y lo encuentran en las medias, muy parecido a Reyes, ¿no? A la festividad católica de Reyes. Pero hay curiosidades, yo te diría, de distintos países en distintas cosas. O sea, primero de todo, ¿de dónde viene la Navidad? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Fuera de la concepción religiosa de que es el natalicio de Jesús, y esto realmente recién el Papa Julio I, en el año 350, declara que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús. Pero la verdad es que está basado, y el motivo que lo hace también es porque para esta época está la fiesta del solistio, el día más corto del año y la noche más larga en el hemisferio norte. Y el natalicio este realmente termina siendo un pretexto para una fiesta que se hacía en Roma, que se llamaba Saturnalia, que era unas horas a Saturno, Saturno era el rey, perdón, uno de los dioses del panteón. De hecho, el nombre del planeta lo lleva el nombre del rey, perdón, del dios Saturno. Luego, cuando el cristianismo se convierte en, digamos ya, la religión oficial del imperio romano, esto se cambia porque la idea del cristianismo es borrar todo concepto pagano en lo posible. En algunos lugares con muchísimo éxito, en otros con menos éxito. De hecho, hay ciudades, por ejemplo, como Salvador de Bahía, en donde uno va por las iglesias y las iglesias contienen muchos elementos paganos. También lo tenés en el norte argentino, en algunas de las festividades como el carnavalito y cosas que tienen que ver con cómo festejan ellos la Navidad. Hay números interesantes, por ejemplo, de que un sexto de todas las ventas minoristas en Estados Unidos, repito, un sexto, uno de cada seis ventas, se hace en el mes anterior a Navidad. Es un número brutal, ¿no, Luis? Es una locura. Tendrías que haber visto el disparate que fue ayer a la ciudad de Buenos Aires. Inventaron hace rato que se viene haciendo la noche del shopping. También lo fue ayer en Madrid, también lo fue ayer en Toulouse, París, todo. Era una locura en todos lados. No se podía. Yo estuve mirando las cosas. Y en Buenos Aires también, ¿no? Fue una locura la noche del shopping. Yo me acuerdo haber visto explotar los vidrios del corte inglés un año que me tocó pasar las fiestas en España para las rebajas de Reyes. El volumen de gente era tan grande esperando la apertura del corte inglés que rompieron los vidrios. Bueno, en Estados Unidos pasa eso siempre. El famoso 2 de enero, que es el gran día de los sales, de las grandes ventas de Estados Unidos y en Inglaterra, que es porque pasada la Navidad la gente que quiso comprar ya compró al precio que quería comprar y recién después se hacen las grandes sales. Y vos viste que hay muertos incluso. Ha ocurrido que han muerto gente en las avalanchas. Lo que sucede también, lo que recuerdo también en relación a Europa, en relación a lo que es Buenos Aires, particularmente vuelvo de nuevo al corte inglés, lo que pasa es que en las perchas del corte inglés, yo recuerdo haber visto tapados de 12.000 euros, por ejemplo. Entonces una rebaja de un tapado de piel que cuesta, o de simil piel que cuesta 12.000 euros, yo creo que provoca también ese tipo de locuras, ¿no? Bueno, sí, yo la verdad que no soy un consumidor de tapados de 12.000 euros, pero a mí me parece una suma. Pero la verdad es que la gente gasta sumas muy importantes, o sea, en Navidad para los regalos es un tema muy importante. Yo he recibido en distintos lugares del mundo, como yo me muevo bastante, tengo distintos lugares donde yo normalmente estoy, y recibo regalos de distintas personas para esta Navidad. Y vos sabés que en Estados Unidos se mandan 3.000 millones, 3.000 millones de tarjetas físicas de Navidad. Aún hoy. La tarjetas físicas quiere decir no virtuales, no online. Aún hoy. Hoy, es una estadística del año anterior, 2014, 3.000 millones. En Estados Unidos hay una marca emblemática de tarjetas, Hallmark. 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 Sí, 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 y aparte fue un tema siempre gigante. Hoy se está achicando mucho porque se mandan las tarjetas online, y en general la gente ya, la comunicación se hace también más liviana. Por supuesto, los teléfonos siempre colapsan el 31 de diciembre a las 0 horas. Una cosa interesante y es que en Navidad en la Argentina se tiran cohetes a la noche, ¿sí? A las 12 de la noche en Navidad la gente tira cohetes. Esto no hay, que yo sepa, no es una costumbre en ninguna otra parte del mundo. Es decir, sí para Año Nuevo, pero no para Navidad. De una vez tuve unos amigos, hice una cena de Navidad para amigos que no eran judíos y vinieron a Buenos Aires, eran todos norteamericanos, y entonces yo no tenía dónde festejar la Navidad, les hice una fiesta en casa para que tengan una fiesta de Navidad, y fuimos después arriba a la terraza, ¿no? Y se quedaron pasmados cuando vieron, escucharon, vieron y sufrieron los cohetes esos que hay en Buenos Aires y que no son en los demás lugares del mundo. Cuando no está, uno cree que siempre las costumbres son globalizadas de este tipo y no lo son. Otro ejemplo interesante, por ejemplo, es la Misa de Gallo en Bolivia. ¿Sabes lo que es la Misa de Gallo, no, Tatiana? Tatiana. Sí. Misa de Gallo. ¿La Misa de Gallo la conoces? Sí, es cuando vas a Navidad el 24. El 24 de la noche. Exacto, yo fui el año pasado y voy a volver a ir hoy. Sí. Sí. ¿Cómo me decías? Ah, que fui el año pasado y voy a volver a ir hoy. Es una misa normal de una hora, pero bueno, está el linito Jesús, los saludamos, etc. Vos sabés que en España, por ejemplo, una cosa interesante, yo estaba por hora de la Misa de Gallo, pero me acordé que en España, por ejemplo, casi no hay árboles de Navidad, prácticamente no existe, son siempre pesebres, la gente tiene en la casa pesebre. Pero pesebre, para nuestros oyentes que no saben lo que es, es una recreación de la natividad, de la historia de la natividad de Jesús, donde están los animalitos que vienen a verlo, y los reyes magos, y el padre y la madre, Jesús y José y María, ¿no? Un detalle importante del pesebre es que no se pone el linito Jesús hasta el 24 a las 12, por lo menos es lo que yo entiendo, que como no nació, cuando vos armás el pesebre y todo el arbolito el 8 de diciembre, esperás a que sea 24 a poner el linito, y es como todo un evento ir a ponerlo en el pesebre, como que nace. Ah, bueno, eso no sabía, por lo menos los pesebres que yo vi. Estaban todos armados ya, completos. Sí, yo pasé en España en algunos lugares y en Francia también, incluso en las zonas aledañas a España, estaba puesto ya. Vos sabés que la Misa de Gallo, se llama Misa de Gallo, porque teóricamente el animal que primero se acercó y anunció el nacimiento de Jesús fue el gallo, por eso se llama Misa de Gallo. Y en Bolivia, la Misa de Gallo se trae en gallos, la gente trae gallos a la iglesia. Es muy interesante, es decir, como cada uno lo ve, ¿no? Qué gracioso para el horóscopo chino, ¿no? Que en el horóscopo chino la rata es el que primero se presentó ante Buda y el que primero se presenta ante Jesucristo es el gallo, ¿no? Bueno, vemos que el reino animal tiene distintas religiones. Decía Genófane, el filósofo griego presocrático, estamos hablando hace 3.000 años, más 3.500 años, dijo que si las vacas hubieran tenido dioses, hubieran tenido forma de vacas. Eso decía Genófane. Y llovería leche. ¿Cómo? Y llovería leche. Y llovería leche, sí. Una cosa más, otro tema simpático, en Polonia, por ejemplo, el árbol de Navidad se llena todo con telarañas. Y la araña está considerada un animal que trae, un bicho, ¿no? En este caso que trae suerte. Es un animal de suerte la araña. Y vos sabés que en Polonia se come, en la noche de Navidad, la cena anterior de Navidad, se comen pescados. Se come lo que se llama la carpa, que es un pescado que además para los judíos, la audiencia es componente importantísimo del defilte fish. Me imagino que tendrán el mismo... Es decir, había carpas para Navidad y el defilte fish para la Pascua judía, para Pesac. Pero bueno, ellos comen carpa. Ahora, cuando ya hay más dinero, empiezan a comer más cordero y otras cosas, pero básicamente se come carpa. El turrón, que todos conocen y que en la Argentina y en los países, especialmente, esta es una tradición que viene de España, el turrón nace, por ejemplo, por un tema de... por la guerra. Necesitaban los soldados llevar algo que sea muy alimenticio y un barcelonés inventa el turrón. Luego aparecen nuevas versiones y en otros lugares de España, como el turrón de Gijona, que es un turrón blando. Pero el turrón nace para poder llevar, para que los soldados tengan comida, puedan llevar algo que sea portátil. Al igual que las baguettes. No sé si vos sabés, Luis, que las baguettes se inventan para que los soldados franceses puedan llevar en sus bolsillos, sus largos bolsillos, el pan. Entonces se inventa un pan muy finito en vez del pan grueso, que es el pan de campaña, el pan que todo... El pan ese redondo, que básicamente era el pan que siempre existía. La baguette se inventa para que los soldados de Napoleón puedan llevar... ponérselo en los pantalones, ¿no? Y... Bueno, la pregunta... Una de las preguntas que me preguntaron es ¿de dónde sale Papá Noel? Exacto. Yo quería saber eso, porque... ¿Dónde sale este... Si bien el 25 sabemos que nace Jesús, ¿por qué los regalos? ¿Por qué las rebajas, las locuras comerciales? ¿Qué tiene que ver? Bueno, las rebajas es por los regalos y... Y bueno, lo que empieza siendo un... A ver, pero la historia de Papá Noel es interesante porque el Papá Noel existió. El señor se llamaba Nicolás. Era básicamente un griego nacido en Turquía. En Esmirna nació. Y es el... Y es un santo, es el San Nicolás, ¿sí? Y... Después el... El santo este es el santo de... de los piratas y los banqueros. Este... Me parece interesante que sea el patrón de los piratas y los banqueros al mismo tiempo, ¿no? Este personaje es el que se usa como concepto y de hecho Papá Noel era un hombre... Era muy, era muy, muy serio, ¿no? No sonreía. El Papá Noel que nosotros vemos es básicamente producto de Coca-Cola. Es algo que Coca-Cola hizo en una campaña y quedó. O sea que no tenía barba y no era así, Papá Noel. ¿Cómo? Que en su momento, cuando estaba con los piratas, no era físicamente como lo conocemos. Bueno, él no estaba con los piratas. Él es el patrón de los piratas. Ah, solo era el patrón. Yo digo, estaba piratando con ellos. Exacto, él no era pirata, que yo sepa. Pero además están todos... El personaje realmente está inspirado en Odín. Odín era el dios máximo de los germanos. Empieza conceptualmente con Odín y luego, utilizando el personaje de San Nicolás, como se llama, o San Nicolás, o Niki, como en algunos lugares lo llaman, también... Pero básicamente está inspirado en Odín, en un dios germano, como en general las tradiciones religiosas tienen una base de una religión a la otra o una base que tiene que ver con leyendas de las cuales la gente vive así, ¿no? Pero, ¿se puede considerar un sincretismo o es nada más que una explotación comercial? ¿Qué es una explotación comercial? Creo que no le cabe a nadie duda, ¿no? Sí, eso seguro. Pero se puede, desde la catolicidad, ¿se puede pensar que es una forma sincrética también? ¿Así como asimiló, qué sé yo, a Iemanjá, en Brasil? O sea, ¿asimila ritos paganos a los católicos? Bueno, está asimilado a lo de Saturnalia, es decir, desde el momento que había ya una fiesta y entonces se cambia la fiesta por otra y se la vuelve a llamar, lo mismo pasa con los carnavales, ¿sí? El carnaval es básicamente... El desentierro del demonio. Claro, por ejemplo, sí. Acá en el norte el carnaval es el desentierro del demonio. El desentierro del demonio, así es. Ese es el carnaval. Es decir, la iglesia tiene que... A ver, la iglesia para poder expandirse tenía que tratar de cambiar lo menos posible los hábitos de la gente. Es lo más difícil de cambiar las costumbres. Entonces las ayornaban, las acercaban a la religión. Y esto ha pasado en todas las religiones, incluso en la religión judía también, en la religión musulmana. El islam menos. El islam es mucho más de cambiar los hábitos, pero las reglas también se adaptan a determinadas costumbres. La prohibición de tomar alcohol no es un... En el islam que es tan rígida no es producto de una casualidad. Es porque había problemas serios de borrachera, de alcoholismo. Y por supuesto termina haciéndose una regla muy dura, mientras que en el judaísmo, por ejemplo, el tema ni existe. No hay prohibición de tomar alcohol. Otro de los temas interesantes que a mí me parecen curiosos es que existen partes de los cristianos o partes de los llamados de gente que no creen en la Navidad, que consideran la Navidad un pecado. El más conocido son los testigos de Jehová, que no festejan la Navidad y tampoco los puritanos lo festejaban. Cromwell, básicamente, que fue la única época en donde Inglaterra fue una república, fue en muy poco tiempo. Durante el reinado de Cromwell, que era un puritano, prohibió la Navidad. Calvino estuvo muy al borde de prohibir la Navidad. Calvino fue un protestante, uno de los que empezaron el movimiento protestantista, junto con Lutero y el anglicanismo. Y Zwingli también, el cilindro es puritanos, no está bien visto la Navidad. Y nada que ver, por supuesto, con lo que uno ve hoy, que es básicamente una costumbre. Conozco mucha gente que festeja la Navidad y no necesariamente cree en Dios, o es religiosa, o puede ser incluso de otra religión. Yo te puedo decir que hay países donde la Navidad está prohibida hoy. Por ejemplo, en el Sultanato de Brunei, uno dice, ¿qué es el Sultanato de Brunei? Está ahí cerca de Indonesia, es muy chiquito, pero tiene una cantidad inmensa de petróleo, manejada por un dictador que es el Sultan de Brunei. Es el lugar, uno de los primeros países cuyos pasaportes no necesitaron visa para entrar a Estados Unidos. Imagínense lo ricos que son. Es un islamista extremo, a todo eso es dueño de varios hoteles famosos en Londres y en París, el Sultan, y esta semana salió una prohibición absoluta de ningún tipo de festejo de Navidad para toda la gente que vive en Brunei y lo mismo en Somalia. Lo que pasa es que Somalia, llamarlo a eso un país es un poco difícil, pero digamos que se prohibió porque va en contra de las tradiciones islámicas, aunque Jesús está visto como profeta, no como Mesías, como lo ve el cristianismo, no como el Hijo de Dios, sino como uno de los profetas, así como lo es Moisés. ¿Y cuándo celebran su nacimiento? Si está prohibida la Navidad. ¿O no lo celebran? ¿Cuándo celebran el nacimiento de Jesús? ¿No lo celebran? No lo celebran, aunque sea un profeta, no lo celebran. No, no, ellos no lo celebran, no se celebran los nacimientos. No, de la misma forma que no se celebra el nacimiento... El nacimiento de la muerte, sí. Claro, la muerte. De la misma forma que no se celebra el nacimiento de Juan el Bautista. Claro. Y todos los próceres también nuestros, festejamos la muerte y no el nacimiento. Ningún profeta, ningún profeta, digamos, tiene el peso dramático como el natalicio de Jesucristo. Sí, es cierto. El natalicio en general es un concepto medio raro porque el cumpleaños también es un invento bastante moderno, ¿sí? Eso de que la gente cumple años y hay alguna fiesta o algo relacionado con eso es bastante, bastante moderno. ¿En serio? Ah, ¿el onomástico es moderno? ¿Es un fenómeno moderno la celebración del onomástico? Muy moderno. Muy moderno. Yo te diría que desde el siglo... Hablo de la celebración, ¿sí? ¿No? Del hecho de que alguien sepa cuándo nació. De hecho, mucha gente no sabía cuándo nació. Mis abuelos, mis propios abuelos, mis cuatro abuelos no tenían la más mínima idea de cuándo nacieron. No tenían. Había un libro que alguien decía, algo parecido. Entonces se inventaban un cumpleaños. Mi abuelo viene a la Argentina de Polonia y llega y cuando le preguntan el día que nació se inventó una fecha, el 25 de agosto. Tenía la más mínima idea de cuándo nació. No existía el cumpleaños. Seguro que no entre los judíos en Rusia y el cumpleaños es un invento. De hecho, la canción de Feliz Cumpleaños tiene desde 1935 y de hecho hasta hace un mes cantarla había que pagar incluso una regalía tan moderna es. El concepto del regalo del cumpleaños tiene que ver con estos regalos de Navidad también. Son cosas modernas que tienen que ver con el mercantilismo. La gente no festejaba. El Bar Mitzvah, el famoso Bar Mitzvah que vos sabés que las grandes fiestas que se hacen del Bar Mitzvah que es la confirmación judía para el que no sabe que se celebra los 13 años por ejemplo la celebración misma, las fiestas esas del Bar Mitzvah no existían. No había tal cosa. El Bar Mitzvah era un evento importante pero menor. Es decir, la persona el día de jueves que correspondía a su natalicio más o menos cuando cumplía 13 años más o menos sin saber exacto cuándo subía lo que se llama la Torah e iba a leer un pedazo del Pentateuco que le tocaba para esa semana y se terminó. Y de hecho el Bar Mitzvah de mujeres es un invento muy moderno muy, 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 muy moderno de hecho de los conservadores del movimiento conservador y reformista los ortodoxos básicamente no lo tienen no hay tal cosa. ahora, por supuesto las cosas cambiaron y bueno todo es un motivo para celebrar. ¿Te parece que nos vayamos una tanda porque estuvimos hablando mucho y todavía tenemos más cosas para contar? Y es muy interesante sobre todo esto de que el cumpleaños es moderno es bárbaro. Me encantó. A ver qué nos preparaste de pista de audio Muki. Una reflexión un análisis y ahora una tanda luego seguimos con El Observador Internacional Radio Jai Para algunos es tiempo de ropas livianas y para otros temporada de abrigos para nosotros siempre es tiempo de calentar el aire Jai 23 años de rana judía Todas las mañanas y de 7 a 8 Muki Tenenbaum es El Observador Internacional Viajero Incansable Cada Mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai Hola Muki no realmente te tengo que decir que te conozco hace unos cuantos años pero jamás pierdo la capacidad de asombro de tu capacidad didáctica también me enseñas cosas nunca se me hubiera ocurrido pensar que el cumpleaños es un fenómeno moderno pero esto es a nivel muy personal a mí no me gustan los cumpleaños me parece una situación bastante rara que solamente una vez cada 365 años todo el mundo te llama para decirte que lindo que naciste hace X años y el resto del año pero esa es una mirada bueno un poquito cínica mía sobre el cumpleaños pero sí sí bueno es un tema interesante los cumpleaños vos sabés que en Inglaterra para Navidad la gente se pone coronitas de papel en la cabeza en la cena de Navidad y el hecho de que se pongan coronitas de papel es la base de que viste que los chicos cuando cumplen años cuando son chiquitos les ponen una coronita y esto viene de las cenas de Navidad de las coronas de Inglaterra ahora acabamos de escuchar yo no me quiero olvidar porque escuchamos a Mario Lanza cantando Funiculí Funiculá Mario Lanza un cantante de ópera fuera de serie de hecho él personificó a Caruso el más grande probablemente cantante de ópera de la historia en varias películas y algunos decían que era mejor que Caruso y la canción Funiculí Funiculá tiene una historia interesante Funiculí Funiculá quiere decir Funicular Funicular sí para subir porque Nápoles es una canción napolitana es una ciudad que está dividida en dos básicamente la parte de abajo la parte del puerto que es bastante sucia y dejada y una parte de arriba muy linda muy cuidada con unas vistas increíbles y se llega de abajo para arriba con varias líneas de Funicular como si fueran subtes cuando hacen el primer Funicular este el primer Funicular le dedican esta canción Funiculí Funiculá y era tipo oda al funicular en una época donde se hacían músicas canciones odas a tecnología estaba la famosa oda a la máquina de escribir es decir se creaban canciones que se las dedicaban a la tecnología y escuetáneo al fenómeno modernista italiano que derivó lamentablemente en la exaltación de la guerra y de la maquinaria de guerra ¿no? sí y que al final demostraron de que en eso no eran exactamente expertos de hecho ellos invaden la única invasión las únicas dos invasiones que tuvieron éxito fueron invadir a Etiopía y a Libia perdón y a Albania porque cuando llegaron a Grecia los griegos los sacaron carapiendo al ejército italiano nunca tuvo mucho éxito el ejército italiano un desastre no y la colaboración al franquismo también fue terrible mi padre que peleó la guerra civil española contaba que los escuadrones italianos eran patéticos sí, sí perdón los italianos no, pero sí, no, no, no estamos hablando porque no podemos escuchar la canción vos sabés que hablando volviendo al tema de canciones la canción más popular en Estados Unidos cuando me refiero a más popular es la más vendida la más escuchada es la canción White Christmas navidades blancas y es escuchada si vos la pones la radio en esta época en Estados Unidos o caminas por la calle y escuchás esa canción y está escrita por Irving Berlín un judío que escribió la canción la letra y la música se llama I'm dreaming of a white Christmas yo estoy soñando con una con una navidad blanca cosa que no va a ocurrir ahora en toda Europa no está cayendo nieve estamos en diciembre en Nueva York se esperan hoy 22 grados y esto por el fenómeno del niño que es un fenómeno que cada tantos años ocurre que no tiene nada que ver ni con el cambio climático si lo hubiera ni con ninguna otra cosa algo que se repite y cada tantos años crea calor en el hemisferio norte durante el principio del invierno y luego muchas lluvias y está siendo es muy raro esta navidad una navidad calurosa Moscú está haciendo 8 grados que son más o menos 15 grados más de lo normal en Estados Unidos las temperaturas son 20-30 grados más de lo normal está haciendo calor donde yo estuve ahora estuve en París y hacía calor en Londres no hace frío la gente con algunas personas con remeras bueno los ingleses son menos friolentos y bueno finalmente una cosa más de la navidad que quería comentar yo y que tiene que ver con algo conmigo personal el árbol de navidad se inventa el primer árbol de navidad se inventa en 1531 en Alemania y el árbol de navidad se llama Tenenbaum que es como mi apellido que quiere decir árbol de navidad la canción una canción que seguramente mucha gente conoce que es O Tenenbaum O Tenenbaum es una canción que se canta muchísimo en Estados Unidos y lo cual causa mucha gracia a la gente cuando yo digo que me llamo Muki Tenenbaum lo digo por teléfono y cuando me presento no saben si van a ver un alemán o un hombre de raza negra porque Muki es un hombre muy común entre los negros en Estados Unidos causa mucha gracia y además Tenenbaum es un apellido judío lo cual complica las cosas para poder entenderse pero bueno tengo mi propia oda así como una máquina de escribir tiene una oda parece que yo también tengo una oda Muki Arbolito Muki Arbolito de Navidad bueno ahora los arbolitos están desapareciendo en Buenos Aires Muki los árboles de Navidad los arbolitos no los arbolitos los arbolitos en general esos que pasabas y te decían dólar, dólar cambio, cambio están desapareciendo sí a los arbolitos arbolitos claro esos vos me imagino que en los Buenos Aires te habrás cruzado con eso cambios, cambios, cambios no, la verdad es que trato de ir lo menos posible al centro así que no me tocan los arbolitos bueno si estoy al tanto de que existen por supuesto hay unos personajes así en determinados lugares en determinadas esquinas en la puerta de determinadas joyerías o artículos de electrónica o de relojería y según tu aspecto te decían cambio, cambio, cambio y según tu aspecto del idioma en que te dicen porque a mí muchas veces me lo han dicho en portugués no sé por qué depende cómo te ven te lo dicen en inglés o en portugués me vas a tener que mandar una foto tuya para que yo sepa por qué te llaman te hablan a vos en portugués pero a mí me pasa yo soy una persona de test muy oscura para el que no me conoce y tengo ojos claros y me pasó y me pasa lo que a la gente le ocurre cuando me conoce en otros lugares del mundo por ejemplo en Grecia me hablan directamente en griego la gente no puede creer que yo no sea griego con la fisonomía y en cuando estuve en Ucrania yo estuve en Kiev cuando fue la revolución la revolución naranja fui a verlo yo era el único turista yo y mi mujer éramos los únicos turistas en todo Kiev y cuando fue la gente creía que yo era de la India y en Estados Unidos me ha pasado que yo me subía a taxis y los taxistas me hablan en Hindi en el idioma de la India pero así que conozco qué es lo que pasa y curiosamente cuando estuve en China varias veces estuvimos varias veces fuimos al mercado donde se vendían se llama el mercado de la seda donde se vendían perlas y seda y cosas de marcas de copias de marcas etcétera y la gente me hablaba directamente en castellano sin haberme escuchado hablar el chino que ve el vendedor habla en el idioma que puede que opina que la otra persona lo habla y es impresionante lo exacto es decir cómo me calaban que yo era un argentino y claramente o una persona que hablaba español sin haber hablado una palabra haber entrado al mercado y que la gente directamente me lo ve en español ellos son muy buenos sabiendo quién es quién y finalmente me acordó el tema de los arbolitos en Israel en los años 70 Israel tenía un sistema hasta no hace tanto tiempo hasta el 77 un sistema donde estaba prohibida la compra de dólares igual que pero oficialmente no se podía tener dólares era ilegal tener dólares era como tener drogas de hecho de hecho Rabin el primer ministro de Israel que fue dos veces primer ministro una vez y después otra cuando fue primer ministro en los años 70 75 76 tenía una cuenta en dólares en en Nueva York que la tenía por haber sido embajador israelí en Nueva York y luego se olvidó de cerrarla y tenía dos mil dólares no creas que tenía dos millones de dólares y por eso tuvo que renunciar a ser primer ministro porque tenía una cuenta ilegal en el extranjero que por supuesto con dos mil dólares luego Rabin volvió y bueno después fue asesinado pero los dólares eran prohibidos y uno caminaba por el centro de Tel Aviv y se acercaba a la gente como mirando hacia otro lado y decía en hebreo dolarim dolarim dólares dólares se vendían como drogas realmente claro arbolitos arbolitos de Tel Aviv arbolitos de Tel Aviv sí pero bueno ¿qué te parece si nos vamos a una canción más y volvemos después de ella? por favor de lunes a viernes y de 7 a 8 Mookie Tenenbaum es el observador internacional por Radio High viajero incansable cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High no me quitté pas il faut oublier tout peut oublier qui s'enfuir déjà oublier les temps des malentendus et les temps perdus a ver Mookie te desafío a que nos digas algo de esto que estábamos escuchando esto sí esto es una tarantela calabrese y el cantante es uno de los cantantes más emblemáticos por eso se escucha tan mal porque básicamente está grabado desde un disco de pasta ¿no? para los pocos algunos de los oyentes que no saben lo que es un disco de pasta básicamente la música antes no se escuchaba desde un iPhone antes de eso hubo hubo CDs que todavía se conocen había cassettes después hubo cintas antes de eso y antes de eso estaba el disco el disco de pasta ¿no? que originalmente tenía se escuchaba peor se escuchaba mal y después se fue mejorando el disco que es es un disco de plástico de pasta que es el cual se graba encima de la música y por eso estamos escuchando esta canción con esa con esa baja calidad pero que es una joya porque está considerado una de las tarantelas más emblemáticas de Calabria al sur de Italia ¿estuviste en Calabria Luis? no llegué hasta Nápoles llegué hasta Nápoles muy interesante Calabria tiene un plato muy rico que se llama los orechetti que son una pasta redondita y durita y bueno que la gente no sabe pero la pasta rellena es decir los ravioles las lasañas todo eso son del norte de Italia en el sur de Italia en general la pasta es la pasta seca y se come se come bueno con las distintas salsas pero son son del son del sur y bueno esta es una de las taranteras que a mí más me gustan y hay que y las he visto bailadas que son muy difíciles de bailar también pero bueno algún momento hablaremos sobre bailes bailes folclóricos de distintos lugares ¿no? eso eso tendremos que apelar a la imaginación de sus oyentes eso es cierto lo tendremos que hacer por High TV High TV y sobre todo observador internacional por High TV no y aparte me imagino algo me encantó cuando lo mencionaste enseñar a bailar Sardana por radio debe ser maravilloso eso va a ser difícil cierto bueno se han hecho cosas muchas cosas por radio no sé si vos te acuerdas de la película de Woody Allen donde contaba que la familia se sentaba alrededor de la radio a escuchar el ventriloquo era fantástico ese creo que es uno de los mejores chistes que escuché de un día para los que para los que no entendieron es cómico escuchar un 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 ventriloquo por radio en la película días de radio quiero agregar unas cosas unas cositas sobre temas de cumpleaños que ya que preguntaste el cumpleaños es los años ¿sí? se cuentan nosotros sabemos cómo se cuentan es decir uno nace en el año cero y de hecho si uno digamos este bueno tiene 59 años básicamente ya está en su 60 año año de vida los chinos por ejemplo y los coreanos cuentan los años desde la concepción no desde el nacimiento es decir nueve meses antes del nacimiento de hecho lo hacen por nueve meses para atrás y festejan no mucho el cumpleaños hay países donde todo eso se festeja el santo mucho más de lo que se festeja el cumpleaños el santo es mucho más importante que el cumpleaños mismo lo que pasa que es mucho más fácil lo del cumpleaños y el santo de cada uno cada persona lleva un nombre lleva un nombre de un santo y ese santo una vez por año cae de un día determinado de hecho el 31 el 31 de diciembre tiene su santo el 1 de enero tiene su santo y el 24 tiene su santo el 25 cada día tiene su santo y la segunda cosa es que bueno que conceptualmente me parece que deberíamos contar los años al revés la lógica dice que si el promedio de vida es por decir 90 años 80 años empezar con el año 80 y después bajar 79, 78 porque son los años que le quedan a uno no son los que juntan los importantes que no los que quedan vivir la vida en cuenta regresiva debe ser un poco más dramático es una visión dramática de la vida la cuenta regresiva es una visión dramática pero desgraciadamente es la correcta pero es cierto es cierto pero bueno es más fácil decirlo y ya que los mencionaste los orientales los chinos por ejemplo ¿festejan su cumpleaños? no no hay festejo no no hay festejo hay otra vez tenemos que hablar de lo que los chinos eran hasta hace 10 años ahora todo la mercadería del occidente tomó todo de todo es decir la navidad no existía en muchos países directamente no existía no se sabía ni que prácticamente no era un tema fuera de lo que uno veía en la televisión y se empezó a festejar en muchos lugares te doy un ejemplo que es interesante Israel donde por supuesto navidad no es no es una no es un día feriado el viernes es un día común y si están abiertos los bancos está abierto todo es decir la bolsa trabaja los viernes en Israel la bolsa no trabaja porque el viernes y sábado está cerrada pero si caen cualquier día de semana navidad o primero de año está todo abierto los bancos están cerrados por un tema de que hacen inventario pero y en Israel se está festejando la navidad no estoy diciendo que hay grandes cantidades y esto crea grandes conflictos en Israel grandes conflictos porque por ejemplo los hoteles tienen prohibido tener fiestas de navidad o año nuevo o si no les quitan el certificado de cashrut es el certificado que el hotel que la comida en el hotel es casher lo cual ha creado este problemas muy serios de 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 confrontación entre un grupo secular que quiere festejar lo que le da la gana y un establishment religioso que trata de imponer su su visión a nivel nacional ahora acaba de pasar una ley en Israel que va a prohibir mantener ningún tipo de negocios abiertos en Shabbat y esta ley está ahora fue aprobada por el consejo de ministros va a ser aprobada por la coalición aparentemente y eso va a impedir que los pequeños supermercados que estaban abiertos por ejemplo en Tel Aviv o en otras ciudades el sábado que necesitaba ir a comprar algo van a estar cerrados el transporte público para el que no sabe en Israel fuera de la ciudad de Haifa está prohibido en Shabbat no así los taxis pero sí los si los omnibuses y por supuesto la gente que es el único día libre que tiene no puede viajar no puede mover movilizarse porque un grupo que en este caso minoritario de 20% que como está en la coalición y tiene control obliga a todos los demás a vivir según sus reglas aún así no exageremos no es una teocracia Israel pero este tipo de cositas que tienen que ver con pero no sé cómo llegué acá porque lo que yo estaba hablando era de la Navidad y que aún en Israel aquí allá se ve el tema no estabas digámoslo llegaste bien porque llegaste por Navidad por los problemas que existen en determinados lugares justamente es el lugar donde ocurre Israel es donde pasó es la sede de la Navidad Nazaret bueno Belén tiene una iglesia la iglesia de la natividad algunos que han estado ahí una iglesia chiquita y hoy hay una gran procesión y bueno y en general termina con toda clase de proclamas de de los autodenominados palestinos y ese tipo de de cosa de cosa poco simpática y a veces medio de las intifadas entonces se tuvieron que prohibir las celebraciones es un problema es un problema pero bueno ya nos vamos Luis y nos vamos y volvemos recién el lunes bueno deseamosle a todos nuestros oyentes los que festejan la Navidad Feliz Navidad y también desearles a todos un Shabbat Shalom mañana no vamos a estar porque mañana es feriado y cuesta levantarse mañana a la mañana ¿no Luis? ¡Ay! ¡Ay! No hagas preguntas Bueno No hagas preguntas difíciles y después de nosotros viene Miki con las noticias Miki Stoerman con su excelente programa y tan interesante que yo por supuesto nos vamos a quedar escuchándolo así que bueno los dejo y nos vemos el lunes nos vemos el lunes con todo esto ya ha acontecido hasta mañana hasta mañana hasta mañana oyentes en 23 horas regresa el observador internacional Miki Stoerman Miki Stoerman Miki Stoeman